Música Pintura en spray y un muro son suficientes para el artista urbano francés conocido como Kellou Abstract, quien llegó hasta los predios del Distrito Creativo La Gloria para compartir su quehacer. Estudiantes, artistas visuales y la comunidad toda se vincularon a esta iniciativa del proyecto CLIC CU Europa. Dicha colaboración cuenta con el apoyo de la Asociación Cuba Cooperación Francia y es financiada por la Unión Europea. Contribuir al desarrollo de las industrias culturales y los jóvenes creadores cubanos fomentando su conexión con el viejo continente son algunos de sus objetivos fundamentales. El entorno comunitario adquiere fuerza en un contexto donde priman las actividades de intercambio en torno a la estimulación de la innovación y el desarrollo. Con la colaboración de Nuevas Luces, Alien Armas Enríquez, Notisur.